Tu silencio Pero te importa un nuevo amor venderá Y tú más tarde arrepentida llorarás Y del pasado tu recuerdo guardaré Nunca olvidaré aquel ayer Me embriagaste con perfumes de tu amor Éramos felices los dos Ahora tú ya no me quieres mirar Ni tus labios no me quieren besar Pero te importa un nuevo amor venderá Y tú más tarde arrepentida llorarás ¡Viva la Boa! ¡Viva la Boa! ¡Viva la Boa! El pasado tu recuerdo guardaré Nunca olvidaré aquel ayer Me embriagaste con perfumes de tu amor Éramos felices los dos Ahora tú ya no me quieres mirar Ni tus labios no me quieren besar Pero no importa un nuevo amor venderá Y tú más tarde arrepentida llorarás Para vivir, para gozar Super grupo Juárez 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 ¡Suscríbete! 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 Gonzalo Fidel Cuevas De Moreno Gonzalo Fidel Cuevas La Cañaba Toma chocolate Paga lo que debes 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 Como supon mi suegra De aquello aquí soy el vero pero Es que la vecina le puso el dedo 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 Como se dio cuenta a tu hermano De que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina le puso el dedo 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 Roco, 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 que bueno está el bubu Roco, 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 me gusta tu bubu Y continuamos con la fiesta señoras y señores Vamos a bailarnos, vamos a gozarnos Solzando su parejita, vamos a bailar merengue Y si tú quieres merengue ¡ÓLOVE! No me acusen porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con su y las caderas Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Todo conectado a mis latidos El ritmo va conmigo Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más A bailar con candela Del Caribe yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla Ay, Dios bendito Donde hay fuego Y hay gente buena Porque el ritmo va contigo Cuando se baila de la isla Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Todo conectado a mis latidos El ritmo va con la rosada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega Que va con la ojo, cosita buena Que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rompeas Que el ritmo es donde tú bailas Donde tú bailas Donde tú quieras Ahí Que se te sube, que se te pega Que va con la ojo, cosita buena Que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rompeas Que el ritmo es donde tú bailas Donde tú bailas Donde tú quieras Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Sigue, venga, venga, venga Sigue, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares Venga, como dice Vamos a bailar Y venga Y el que te vi con él Tú te veías como una diosa Con ese lindo baile De tus caderas te veías preciosa Cuando te vi sonreír Tú me miraste Y lo abrazaste Pero qué mal me sentí Cuando en sus brazos Tú te refugiaste Luego yo comprendí Que ese amor para mí Sería todo un fracaso Que pesaría de mí Y que de repente de mí Me encuentro en un desastre Por otra cosa Por otra cosa Tú me tratabas como cualquier cosa Por otra cosa Me veías preciosa Y tú vestías de color de rosa Por otra cosa Por otra cosa Tú me tratabas como cualquier cosa Por otra cosa Me veías preciosa Tú te veías como una diosa El que te vi con él Tú te veías como una diosa Con ese lindo baile De tus caderas te veías preciosa Cuando te vi sonreír Tú me miraste Y lo abrazaste Pero qué mal me sentí Cuando en sus brazos Tú te refugiaste Luego yo comprendí Que ese amor para mí Sería todo un fracaso Que pesaría de mí Y que de repente de mí Me encuentro en un desastre Por otra cosa Por otra cosa Tú me tratabas como cualquier cosa Por otra cosa Me veías preciosa Y tú vestías de color de rosa Por otra cosa Por otra cosa Tú me tratabas como cualquier cosa Por otra cosa Me veías preciosa Tú te veías como una diosa Y tú vestías de color de rosa 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 Levanta el vuelo, mi rey Levanta el vuelo, mi rey Poca cosa, poca cosa, tú me tratabas como cualquier cosa Poca cosa, me veías preciosa y tú vestías de color de rosa Poca cosa, poca cosa, tú me tratabas como cualquier cosa Poca cosa, me veías preciosa, tú me veías como una diosa Poca cosa, me veías preciosa, tú me tratabas como cualquier cosa Todo el mundo va a bailar Y no es una cumbia Es un cumbión Es muy bonita, cualquiera se enamora De su cinturita, su meneo a caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Por su figura, que menea todo dar Cumbia De su cinturita, su meneo a caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Por su figura, boqueta al caminar Azúcar, 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 azúcar Pero así se baila en el baño puerto de Zayiracruz, Oaxaca Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita! 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 ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, 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 cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita, cañuelita! ¡Aquí yo la puta, cañuelita, cañuelita! Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me saldrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Algunas noches no podremos dormir Por ver, mirar, nacer un gran motivo amor Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferentes Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Oye, pati Señoras y señores avanzamos con la fiesta Para que siga bailando y gozando esa noche Dicen suena así Entiéndete a mí y tu energía sin ti Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Solo de que yo ya gané Solo de que yo ya gané, no hay Mis ojos no te quitan pa' calmar la sed Mi mano nunca tiene pa' ver cómo es No le vamos a bajar, mas nunca más Ven, cuéntale, parte por parte Lo que te voy a hacer Y que tú le estés Dale otra vez Que no te voy a negar Música 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 Yo te vi, mi hijo, en el que sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Música ¿Y cómo suenan mis metales esta noche? Música Levanta el vuelo, papá Música Sobre el de que yo ya gané, no hay Sobre el de que yo ya gané, no hay Sobre el de que yo ya gané, no hay Sobre el de que yo pa' calmar la sed Y no te voy a negar Para ver cómo es No le vamos a bajar Vamos a bajar Música Música Bate por parte Lo que te voy a hacer Y te quito el estrés Sale otra vez Yo te voy a negar Música Música